Iniciaba el nuevo camino del actual campeón de la UEFA Champions League o mejor dicho de la nueva UEFA Champions League Real Madrid en defensa del título ante un duro equipo como es el Stuttgart de Alemania La novedad importante para este partido es que regresaba el goleador Jude Belligan después de una larga lesión e iba a ser tridente con Vinicius y por supuesto con la Tortuga Kilian Mbappé Un Real Madrid que en Liga realmente no convencía de a mucho pero en la Champions League todos sabemos que es a otro precio su torneo favorito Bien amigos en pantalla están viendo lo que son las formaciones de ambos equipos tanto el Real Madrid que hacía de local y el Stuttgart de visitante en la nueva Champions League La figura del partido iba a ser el arquero del Real Madrid Courtois que salvaría de manera impresionante y es que el belga sacaría realmente pelotas de peligro Stuttgart era más que el Real Madrid y lo sorprendía Por su parte el Real Madrid el jugador más incisivo era la Tortuga Kilian Mbappé que de todos modos no podía marcar pero como te digo amigos el equipo alemán era mucho más que el Real Madrid y merecía por lo menos un gol al acabar la primera parte sin embargo todo terminaba 0 por 0 En el segundo tiempo Real Madrid saldría con todo como una fiera para convertir el gol del triunfo y en un contragolpe prácticamente gol de escritorio porque en el minuto 46 contragolpe Rodrigo se la deja servida a la Tortuga Kilian Mbappé para marcar el 1 por 0 pero la alegría le duraría poco al Real Madrid ya que Stuttgart hacía mucho por el partido En el minuto 67 Denis Undad después de una pelota quieta deja quieto a Tortuga para marcar el empate 1 por 1 Sin embargo con el Real Madrid esa muerte y en especial en los minutos finales pues si amigos otra vez Real Madrid ganando a los Real Madrid Minuto 83 tiro de esquina Cobra el mago Luka Modric y Rudiger Cabezazo para marcar el triunfo del Real Madrid 2 por 1 sobre la hora Importante triunfo del equipo merengue Cobra el mago Luka Modric y Rudiger